y atención porque hay alerta máxima en un guía chocó porque el incendio forestal que se registra hace una semana se acerca peligrosamente al parque nacional los catíos así lo advirtió el alcalde de la población quien reveló que a esta hora comienzan las labores de dos helicópteros de la fuerza aérea que intentan apagar las llamas después de una semana de labores manuales para intentar controlar las llamas los habitantes los organismos de socorro de un guía chocó descubrieron que les era imposible porque desborda su capacidad en más de una semana el incendio ha arrasado humedales y gran cantidad de flora y fauna en áreas protegidas ya en este momento estamos hablando de unas 3.200 hectáreas quemadas totalmente igualmente hombre uno ve con mucha nostalgia y se siente muy impotente al ver como al frente de los ojos de uno se queman los animales vivos estos osos perezosos por ejemplo por eso el llamado urgente de las autoridades locales al gobierno nacional que ya montó un centro de operaciones en carepa para que agilice las ayudas pues las llamas se dirigen en forma peligrosa al parque nacional los catíos hemos constatado que la candela se dirige directamente para el parque entonces nos preocupa enormemente porque la tragedia sería incalculable y había que multiplicar no por dos ni por tres sino por lo que usted quiera ya no sería entre 1.200 hectáreas sino que sería pues un daño natural yo creo que uno de los más grandes de Colombia hasta el momento además de la tragedia ecológica cerca de mil personas de la vereda Palo Blanco y la comunidad indígena Arquía han tenido que ser evacuadas para evitar riesgos por las llamas